Luego de ser recientemente captados muy amorosos en una discoteca de Miami, pero esta vez por una supuesta infidelidad de 69. La polémica parece no tener fin en la vida de la artista urbana Yailin, la más difundida quien a lo largo de todo el 2023 y hasta ahora en este 2024 ha estado inmersa en un escándalo tras otro y en todos están involucrados sus parejas sentimentales. Culminó el año pasado con una detención en Estados Unidos por supuestamente atacar a su novio, el cantante Tekashi. Fue él mismo quien compartió los videos en las redes sociales para demostrar que ella al parecer es agresiva y celosa. Sin embargo, ella argumentó durante su detención que él es quien la maltrata y a pesar de grabarlo todo en su teléfono celular, Tekashi se lo eliminó para que no quedara evidencia. Inmediatamente el mundo intentó comprenderla, pero todo quedó atrás después de que ella apareció muy segura con él para el lanzamiento de su tema Bad Bitch el 23 de diciembre. Todo podría haber sido una estrategia publicitaria, pero nuevamente empezaron las disputas y en la primera semana de enero ella afirmó estar soltera, así lo compartió en sus estados de Instagram. Aunque ahora fue vista con un nuevo hombre, mestizo Isfak, un músico dominicano con el que Yailin colaboró en el tema Trolla, que lanzaron esta semana. El video de esta canción causó controversia, ya que durante las grabaciones se observa a Tekashi entre el público y los extras. Esto indignó a los seguidores y se convirtió en tema de conversación para los detractores, pues ocurrió tan solo unos días después de que ella anunciara su soltería. Al parecer ella sí tomará en serio su palabra, ya que afirmó que desde hoy, 24 de diciembre en adelante, le daré lo mejor de mí. Por ustedes, no los defraudaré. Las críticas no se hicieron esperar y no hubo aspecto por el cual no fuera señalada. La vestimenta, su cuerpo, su estilo, la música y la calidad del video. Se nota que tiene bajo presupuesto. Qué horrible ese video, se ve de mala muerte. Volvió a la misma música corriente que hacía antes de andar con 69. Seamos sinceros, ese hombre le estaba dando un giro musical mejor. ¡Oh my God, las piernas de Flamingo! ¡Qué música tan horrenda! Era avanzar, no retroceder. Y quedé desconcertada con esta música. Fueron algunos de los comentarios con los que la criticaron en su cuenta de Instagram. ¡Gracias!